Interés General Podcast. Conocer algo nuevo en 5 minutos. De raíz. Hola, ¿cómo estás? Soy Luli Esperoni y hoy vamos a repasar qué cosas tenemos que tener en cuenta para asegurar el éxito de nuestras plantas. ¿Cómo identificamos la luminosidad de cada ambiente y cuáles son los principales componentes del sustrato? ¿Es posible salvar una planta que regamos de más? ¿Podemos imitar las condiciones de origen de cada especie? Muchas veces nos pasa que vamos al vivero, vemos una planta que nos gusta y la compramos. Cuando preguntamos por los cuidados, nos dicen, regala una vez por semana. Lo primero que tenemos que saber es que no hay reglas generales. Cada planta es un mundo y no todas necesitan lo mismo. Muchas pueden recibir luz directa y algunas querrán estar a la sombra. Existen las que prefieren ambientes húmedos y las que van a vivir mejor en lugares secos. Otras te van a pedir agua más seguido. La buena noticia es que hay gran variedad de ejemplares que podrán adaptarse a los espacios que tenemos. Observarlas, conocer y respetar sus requerimientos es fundamental para que crezcan sanas y fuertes. Y como si fuera poco, también ayudará a no frustrarnos en el intento. Te propongo que primero identifiques qué orientación tiene tu casa respecto al sol. Y como si estuvieras jugando a los sims, arma un plano con todos los ambientes, incluyendo patios y balcones. Así, podrás registrar qué tipo de luz recibirá cada espacio. En una orientación norte, los rayos solares estarán más presentes, brindando luz directa o indirecta. Prestá atención también a las estaciones del año. En verano, el sol estará bien arriba, mientras que en otoño estará más bajo, pudiendo ingresar incluso a algunos sectores de nuestra casa. Con luz indirecta o brillante, podemos elegir plantas más exigentes. Y en exteriores, con sol directo, podremos optar por especies bien resistentes, como cactus y suculentas. En el este o en el oeste, la intensidad lumínica será mediana. La orientación sur suele ser oscura, por lo que será ideal elegir aquellas que puedan adaptarse a lugares sombríos, como por ejemplo los helechos. Cada planta en su lenguaje te hará saber cuánta exposición necesita. La falta de luz se traducirá en tallos estirados, colores pálidos y crecimiento lento. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es el medio en donde van a crecer. Las raíces serán las encargadas de fijar y absorber los nutrientes a través del agua. Para eso, es importante darles el suelo ideal para que puedan desarrollarse. Hablamos de sustrato como la mezcla de componentes orgánicos e inorgánicos. Dentro del primer grupo, encontramos la tierra negra, el compost, la turba, la resaca y la pinocha, que aportarán alimento. Los componentes inorgánicos no van a dar nutrientes, pero ayudarán a mejorar sus cualidades físicas. Entre los más utilizados se encuentran el carbón vegetal, la leca, la perlita y la arena de río. Cada familia de plantas llevará una mezcla acorde a sus necesidades. Hay muchísimas combinaciones. Un sustrato para huerta deberá ser bien nutrido. Uno para plantas de interior va a requerir mayor acidez. Y uno específico para cactus y suculentas deberá ser más suelto y poroso. En cuanto al riego, lo ideal es utilizar agua de lluvia o filtrada. Si no tenés filtro, déjala en reposo durante 24 horas para que se evapore el cloro. Ten en cuenta que la cantidad de agua que necesitará la planta es proporcional a la luz que reciba. Antes de regar, acordate de chequear la humedad del sustrato. Te doy un método infalible. Enterra un palito de sushi o de helado en la maceta. Si la mayor parte sale húmedo o con restos de tierra, es mejor esperar. Si sale en su mayoría seco, es el momento. Recordá que es mucho más fácil salvar una planta de la falta de riego que del exceso. Siempre empezá mojándonos el perímetro del contenedor para impulsar el crecimiento de las raíces que irán en búsqueda de la humedad. Asegúrate que el excedente salga por el orificio de drenaje. Y si tenés un plato, descarta todo el sobrante. Una última recomendación. Cada vez que quieras tener un nuevo ejemplar, investigás un nombre científico. Conociéndolo, vas a poder elegir entre las especies que mejor se adapten a tus espacios y vas a poder imitar con mayor facilidad el entorno de donde provienen. Dato. La aplicación PlantNet te puede ayudar. Esto fue el ABC de la Jardinería para Interés General. En el próximo episodio vamos a conocer qué plantas son ideales para principiantes y cómo optimizar nuestras compras en el vivero. Interés General Podcast. Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar Patrons en Spotify, en Instagram y en Instagram y en Instagram. Gracias.